Los sistemas directos de control de presión de neumáticos usan sensores de presión montados en cada rueda para alertar al conductor cuando la presión de neumáticos se reduce a niveles de seguridad inaceptables. Un neumático desinflado puede causar condiciones de inseguridad y aumenta el desgaste del neumático. Esta condición también puede reflejarse en un manejo difícil de vehículo, deficiente en el frenado y potencialmente la falla catastrófica del neumático. La Administración Nacional de Seguridad de Tráfico en Carreteras, National Highway Traffic Safety Administration, requiere que todo vehículo liviano cuente con un sistema de seguimiento de presión de neumático instalado a más tardar en el año 2008. Los sistemas indirectos que usan sensores ABS de velocidad de giro de la rueda para indicar que el neumático está desinflado no satisfacen los requisitos dispuestos para el año 2008. En el sistema directo, los sensores autoenergizados ofrecen una mayor seguridad, mejor nivel de economía de combustible y una vida útil más larga del neumático al medir la presión, la temperatura, la ubicación del sensor y transmitir las señales a la pantalla de alerta en el panel de instrumentos. La pantalla recibe las señales del sensor y activa una luz de advertencia cuando la presión de neumático cae por debajo del 25% de su presión normal. La instalación y el mantenimiento de los sistemas de control de presión de neumático son complejos. Consulte siempre el respectivo manual de usuario u otras fuentes para obtener la información actualizada del servicio de mantenimiento. Cada vehículo tiene requisitos únicos de activación cuando el sistema vuelve a graduarse después de un servicio de mantenimiento, rotación de los neumáticos o reemplazo de un componente. Para trabajar en estos sistemas, es necesario contar con herramientas especiales. Las siguientes son algunas de las consideraciones de trabajo y entrenamiento adicional que deben tenerse en cuenta cuando se instala o se da mantenimiento en un sistema de seguimiento. Los procedimientos normales de cambio de neumáticos pueden dañar los sensores. Deberá usarse especial cuidado cuando se trabaja con neumáticos equipados con sensores de seguimiento de presión. La instalación de un núcleo de válvula inapropiado puede causar fallas en el sistema. Algunas piezas pueden parecer idénticas, pero sin embargo, no lo son. La rotación de los neumáticos sin volver a graduar el sistema de seguimiento puede ocasionar una calibración inapropiada y a su vez causa lecturas y advertencias falsas. Neumáticos rotos, núcleos de válvula dañados o el apretar demasiado los nuevos núcleos de válvula de sensor pueden ocasionar la rotura de los sensores. Por lo tanto, se debe tener extremado cuidado durante la instalación y el servicio de mantenimiento de un sistema directo de seguimiento de presión de neumáticos.